En el marco de la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana, el Consejo de la Magistratura organiza el taller denominado Mesa Redonda para la Transformación y Lidazgos de sus Despachos. Se llevará a cabo el mismo el día viernes a partir de las 10 y 30 horas y tendrá una duración de dos horas en el Salón 4 del Centro de Convenciones de la Conmebol. El taller está dirigido a los presidentes de circunscripciones judiciales, fiscales, adjuntos, coordinadores y vicecoordinadores de la defensa pública del país. El taller estará a cargo de representantes de la Fundación John Maxwell de Paraguay. Tiene por objeto la optimización en el gerenciamiento de los despachos de los responsables del sistema de justicia. Uno de los objetivos es inyectar en breve savia nueva de confianza y personalidad a jueces, fiscales, defensores e involucrados en el sistema judicial. Posteriormente, los participantes del mismo deberán socializar y replicar en sus respectivas circunscripciones judiciales lo desarrollado en el taller para beneficio del sistema. Esto ha sido un flash informativo desde la Dirección de Comunicaciones del Consejo de la Magistratura.